Y no faltaba más, ya nos encontramos en la mitad del mundo Que estamos de camino hacia el complejo arqueológico de Tulipe Ahí está el monumento de la mitad del mundo Y un hermoso clima que nos acompaña el día de hoy Perfecto para salir a rodar Seguimos con nuestro recorrido al complejo arqueológico Tulipe Y bien mis amigos, ya hemos llegado al museo de Tulipe Y vamos a ver Este es el ingreso al museo Bien mis amigos, nos encontramos en el complejo arqueológico Tulipe Y nuestro amigo Gregory nos va a exponer lo que nos ofrece en este hermoso lugar Bienvenido Este es un espacio de la Arquería Metropolitana de Quito Y en este lugar vamos a conocer el patrimonio cultural que tiene el norte de Quito Conformado por algunas parroquias y cartones Por ejemplo tenemos en Pedro Vicente Maldonado Descrisos de los primeros habitantes que tiene la zona Localizados en el sitio en Monte Quinto Con una antigüedad de 8000 años antes de Cristo Donde se trabajaban artefatos de sierras Basalto, pedernal Y también un material llamado obsidiana Lo que principalmente se trabajaban son objetos para cacería Como cintas de lanzas, raspadores, cuchillos Otros vestigios realizados en la zona Se encuentran localizados en la coloquia Nanagau, Nanagalito, Minto En donde estuvieron presentes en esta zona del norte occidente de Pichincha Algunas poblaciones Más o menos por el año 4000 antes de Cristo En el periodo formativo En donde se realizaban otras actividades tecnológicas Como la fabricación de cerámica Y también algunas otras actividades como la agricultura Los operadores de estas parroquias En el periodo formativo Realizaban comercio con habitantes cercanos Del sector de Cotocoyao O de la parroquia Ponazqui En el periodo formativo Las parroquias de Quito Metropolitana de Quito Que se encuentran en esta zona del norte occidente Están conformadas por Nolo, Calacalí, Nanagalito, Nanagal, Guadea y Pactos Que formamos parte del distrito metropolitano de Quito Sin embargo Colindamos con otros cantones de la provincia de Pichincha En el periodo de San Miguel de los Banjos Que lo dicen que no hay ganado Que de donde también exponemos información Por ejemplo En el periodo de San Miguel de los Banjos Se encuentra la parroquia Minda En donde el sitio de Anvila Ha sido investigado Y se ha podido determinar Que en el periodo del desarrollo regional También estuvieron algunos pobladores En la zona A pesar de la erupción volcánica del Púlulago Que se encuentra en la parroquia Calacalí Y que afectó a toda esta zona del noroccidente de Quito Y que afectó a toda esta zona del noroccidente de Quito Esta es la sala 3 En esta sala hablamos acerca de los incas Los incas llegaron al noroccidente de Pichincha A inicios del siglo XVI Por el año 1500 En ese momento Los habitantes de esta zona del noroccidente de Pichincha Eran los yungos Una cultura que estaba dispersa en todo el noroccidente Estos tiempos Colindaban con una cultura Localizada en la provincia de Cúmula Que se les llama los caranquis Los caranquis cuando llegaron los incas Tenían muchos conflictos Esa es la razón por la que Los incas pues Escogieron también establecerse en el noroccidente Para construir algunos sitios de uso ceremonial Y también de uso de control de la geografía conquistada El territorio de los yungos ya fue conquistado por los incas Entonces en el lado de la parroquia en la legal Cerca de Diego de Yagamba Existen unos vestigios incas Desde donde los incas controlaban Hay un pucará llamado Palmito Pamba Otro pucará llamado Chacaparta Y otro pucará llamado Capilla Pamba Esos eran sitios desde donde los incas Controlaban este territorio conquistado Fue el objetivo de poder Dominar de alguna forma a los caranquis Los caranquis eran una cultura que estaba en resistencia Con los incas Y pasaron algunos años de resistencia Entre los incas y los caranquis Finalmente 34 años después De la llegada de los incas a esta zona Podían llegar los espantones Fuera de Manegal La parroquia Nanegalito También cuenta con un sitio Donde los yungos edificaron un centro ceremonial Que los incas también le aprovecharon En el sitio tulipe También se han encontrado vestigios De la época inica ¡Suscríbete al canal! A continuación vamos a ingresar a la sala donde hablamos de la colonia y de la república con las diferentes actividades tecnológicas que fueron dándose en el noro occidente de Pichincha a lo largo del siglo XVI al XX. Lo que principalmente se puede observar en esta sala son objetos que se utilizan en las fábricas en donde se elabora agua ardiente, donde predominan los barambiques, utilizados para la destilación del licor, del agua ardiente, del trago artesanal llamado puntas y también se puede apreciar objetos que se utilizan en la elaboración de la panela. Estos son los dos principales derivados de la caña de azúcar que benefician en la economía local de estas parroquias del noro occidente de Quito como es el caso de Pacto, Galea, Nanegal y Nanegalito. La parroquia Caracalí también participa bastante en la comercialización de este tipo de productos. Actualmente estas parroquias, adicional a la parroquia nono, también se dedican a las actividades como la ganadería desde hace un poco más de 40 años. Estas son las principales actividades económicas que se generan en esta zona. El personaje que se ve ahí se llama Sacha Runa y el Sacha Runa es un avi que se viste de esta forma para representar al hombre de la montaña, al guayán de los bosques, y bailar, bailar en días de celebración con el iraño y el corpus christi, representando a estos personajes de leyenda del bosque. El Museo Tulipe también cuenta con algunos espacios para el disfrute de los visitantes. Tenemos una pérgola en donde pueden descansar, así como también una sala de uso comunitario que se llama Reina Sofía por un premio que ganó el museo, en donde tenemos internet abierto para los visitantes y también tenemos un espacio de consulta. Hay libros, disponemos también de mesas en donde las personas pueden servirse sus alimentos, y junto a esta sala también tenemos un orquideario. Para este lado tenemos un mirador y también tenemos un columpio. Bienvenido, esta es la sala número 2, aquí hablamos acerca de los yungus, la labor que estas personas dejaron en esta zona y los residenciales arqueológicos. Por ejemplo, tenemos la luna de evidencia de piedra, en donde se destacan este tipo de figuras, que son los petrolimpos. Esa es parte de las cosas que trabajaron los yungus en esta zona del noro occidente. Adicionalmente, también les voy a hablar acerca de otras actividades tecnológicas, como agricultura, arquitectura, costumbres funerarias, y sobre todo comercio. El comercio es una de las labores más importantes que los yungus dejaron en la historia. En esta sala, pues se puede apreciar estos personajes, que están hechos en cera, por eso pues tienen este aspecto bastante real. Además que también se ha trabajado con apoyo de la ciencia forense, y los rostros de estos personajes, pues también están realizados con el aporte de la ciencia forense. Los yungus eran comerciantes, llevaban productos de costa a sierra, productos como plantas medicinales, frutos, carnes, minerales, y algunas otras cosas de mayor valor, como conches póndigos, obsidiana, ají, algodón de ceibo, achote, que eran productos o bienes muy cotizados en el periodo de integración, mucho tiempo antes de la llegada de los yungus. Otra de las cosas que los yungus también trabajaron en el territorio, en la misma zona del noroccidente, son este tipo de edificaciones, a las que se les denominan como tolas, o pirámides truncas, que se encuentran dispersas en toda la bioregión del Choco Andino de Pichincha, o el noroccidente de Pichincha. similares a los trabajos que también realizaron otras culturas contemporáneas, como los quitucaras, en el sitio Pochasquito. Otro de los objetos encontrados durante las excavaciones, por lo general, son trabajos en piedra, hachas, piedras de moler, que eran de mucha utilidad por parte de la cultura yungu, en estos asentamientos, ubicados en el noroccidente de Pichincha. Así como también la cerámica, los trabajos de la cultura yungu en cerámica principalmente dejan ver el uso cotidiano, en donde se guardan bebidas o alimentos cocinados, en este tipo de vajilla o de cerámica, para uso cotidiano. La tecnología de la cerámica yungu principalmente está caracterizada por el uso de una técnica que se le denomina el acorde helado. En algunos trabajos también se ven decoraciones, como en estas fusayolas o en estos torteros que servían para el hilado, en donde se ven trabajos decorativos. Así como también algunas piezas pequeñas con decoraciones, decoraciones que parecen haber sido utilizadas como estatuillas, para usos rituales o ceremoniales. Los yungu acostumbraban a enterrar a sus muertos en tumbas individuales, en donde acostaban al difunto y le colocaban ofrendas, ya sea de objetos de trabajo o vajilla, en donde colocaban alimentos, bebidas, todo esto con el fin de que en la otra vida, pues esta persona pueda seguir utilizando sus pertenencias en el más allá. Los yungu eran muy buenos comerciantes. En ese sentido, algunos productos de la costa del Ecuador, como estas conchas de tipo espóndilus y madre perla, que son procedentes del Océano Pacífico, eran trasladadas a través de estas montañas del noroccidente de Pichincha por estos hábiles comerciantes. El uso que le daban a estos trabajos en concha, principalmente para la elaboración de joyería, así como también de accesorios para decorar prendas de vestir, y en algunos casos estas piezas de concha también servían a modo de dinero, para el intercambio o el troque de productos. La cultura de los yungu en el noroccidente de Pichincha hizo este tipo de trabajos, a los que se le denomina estructuras hundidas, o piscinas arqueológicas. La función que le daban a estos sitios, principalmente es ceremonial, ritual, astronómico, educativo. Se encuentran presentes aquí en el sitio de Tulipe, este grupo de construcciones que se ven en estas fotografías, pero también existen en otras parroquias del noroccidente, como es el caso de la parroquia Pacto, en donde también se reportan la existencia de estructuras similares con estos trabajos hundidos, localizadas en el sector de San Francisco de Pachijal, y en el sector del río Chirapi. Les invito a que en este momento hagamos una caminata, para que podamos conocer un poco de la flora, que tiene esta zona del noroccidente de Pichincha, pero también para que podamos acceder a los vestigios arqueológicos de Tulipe. Gracias. 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 Este es el río Tulipe, y puedes ver un río que atraviesa por dos parroquias, Manegalito y Galea. Nos encontramos en este momento en el sitio arqueológico Tulipe. A continuación, pues vamos a ingresar para poder ir detallando cada una de las construcciones arqueológicas que se encuentran aquí. El sitio arqueológico de Tulipe cuenta con seis estructuras hundidas hechas en forma de piscinas, y que se encuentran una junto a la otra. Tienen diferentes formas geométricas, como rectángulos, semicírculos. Hay una que tiene 20 paredes, que parece la forma de algún animalito. Hay una cuadrada. Esas son las que se encuentran juntas. Pero también hay otra construcción más grande, una circular, que se encuentra un poquito más alejada. Y para llegar allá hay que caminar un poquito más. Al otro lado de la calle hay una sección donde hay unos muros en forma de terrazas, con la presencia del canal por donde el agua bajaba. Y también a un costado de esas terrazas se encuentra la Fuente Inca. Eso es todo lo que se encuentra en el Complejo Arqueológico Tulipe, de los vestigios arqueológicos. Pero la función que le daban tanto los yumbos como después los incas, es principalmente para hacer ceremonias, basadas en ritos de purificación con el agua, el agua procedente de la montaña. También hacían ritos de iniciación con agua. En algunas construcciones también hacían observación astronómica. Es decir, la función del agua también era como a modo de espejo para poder observar lo que se refleja. Entonces eran observatorios astronómicos. Y una de esas construcciones también era un tanque. La piscina circular, los arqueólogos, bueno el arqueólogo Holger Jara, que es uno de los investigadores de este lugar, piensa que también era una especie de escuela donde las personas se educaban o se formaban. Pero en sí todas las construcciones de Tulipe funcionaron con agua. El agua era traída de la montaña, desembocaba en el río finalmente, luego de un proceso de filtración. Y esa es la utilidad que le dieron al complejo arqueológico por más de mil años, tanto los yumbos como después los incas en su última etapa. Los yumbos construyeron todas las piscinas y luego también en la época de los incas hicieron esta fuente con materiales locales, es decir, piedra de los ríos y también utilizaron una argamasa que se denomina chocoto. Principalmente en unas paredes hechas en forma de muros. Eso es todo lo que se observa en todas las construcciones del complejo arqueológico. Claro que están hechas a diferentes profundidades y de diferentes tamaños. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Toro y trabajo aquí en el Museo de Sitio Tulipe ayudando a entre 13 artesanos y productores de la zona. Aquí tenemos productos como el vino de Borocó, que es muy bueno para la gastritis, triglicéridos altos y un montón de casos más. Aparte de eso también tenemos lo que es el licor de la caña de azúcar, pero bajado su intensidad con hierbas de la zona. Por ejemplo, tenemos la que es guayusa con limón, té negro con maracuyó o flor de jamaica con mora, que son muy buenos como para una reunión de amigos. Aparte también tenemos las panelitas que nosotros vendemos acá, son unas panelitas que tienen sabor incluido. Entonces estas panelas sirven bastante para hacerte fríos, calientes, coladas, sazonar carnes, hacer postres y todo lo que se te ocurra. La panela en sí te da energía, te ayuda bastante también para quitarte el hambre y te hidrata también porque viene directo de la caña de azúcar. Tenemos también lo que es la mermelada de chihuacán. Esta mermelada de chihuacán no tiene preservantes ni colorantes y se la hace en la comunidad de Yunguilla que queda al lado de Calacalí. El chihuacán es un fruto que se da bastante en las zonas más frías del Ecuador y desde nuestros antepasados hacían bastante lo que es la mermelada de chihuacán. Tenemos chocolatitos que son chocolates negros y blancos, también de diferentes sabores, tengo de naranja, de arándanos, almendra, de moda, de café. Y hablando de café, también tenemos el café de la zona. Estos cafés son cafés gourmet o cafés de altura que se lo llaman. Y estos cafecitos por ejemplo han ganado dos copas, dos tazas de oro, perdón, como el mejor café de la zona. Entonces son cafés de altura porque están cosechados a 1500 metros a nivel del mar y es uno de los mejores cafés que tenemos. Y del café también se deriva lo que es un té energizante y este té tiene 10 veces más cafeína que el café normal. Entonces este té nos va a servir bastante para tener mucha energía desde la mañana hasta la noche y son utilizados como tés tradicionales en países como Dubán que son para ellos ya algo tradicional. Aparte de eso tenemos lo que es los caramelitos de panela con jengibre. En estas pandemias pues lo que tenemos que hacer es cuidarnos más. Así que el jengibre te ayuda a subir bastante las defensas. Si tenemos dolores de cabeza, tenemos dolores de cuerpo, gripe o tos, nos ayuda bastante lo que es el jengibre. Y nosotros aquí le mezclamos, tenemos panela de jengibre, tenemos miel de panela con jengibre y los caramelitos de jengibre que pueden ver aquí. Esas serían las cositas comestibles. Todo tiene registro sanitario, estamos bajo la ley. Y estas ya son cosas de encambiarte. Son las que como ustedes pueden ver tenemos cuadros de pintores locales de acá de la zona. Tenemos estas casitas con el nombre científico y mundial del animalito. Cosas elaboradas de los petroglifos yumbos que son de Tago. Tenemos también cosas de cacho de toro elaborados como collares, aretes. Tenemos imanes para la nevera, que eso lo podemos ver en la sección de acá. Imanes para la nevera, llaveros, cosas de estilo macramé, también con hilo encerado. Variedad de compuros de la zona o calabacinas de la zona como lámparas, pirches, maceteros. Tenemos cucharas de coco o cubiertos elaborados con bambú o guarrúa. Estas cositas por ejemplo ya son más ecológicas. Cositas hechas con bambú o guarrúa. Bateas, cucharas de palo. Tenemos variedad de productos también, que son alpaca, cobre y bronce, que son materiales de acá. También que solo se encuentran en Ecuador. Les invitamos a conocer entonces este grandioso lugar que queda a una hora y media nada más de Quito. Es muy grandioso y pues de aquí les esperamos para que puedan venir a degustar y a conocer todas estas maravillas que existen en el noroccidente. Muchas gracias por su visita. El complejo arqueológico Tulipe está ubicado entre las parroquias de Nanegalito y Gualea, en el noroccidente de Quito. Se puede llegar a través de la vía Calacalila-Independencia hasta el kilómetro 60 en el barrio Armenia. Desde allí tienen que tomar la vía hacia Pacto y avanzar nueve kilómetros. Estamos ubicados en el barrio de Tulipe, de la vía Pacto. Atendemos de miércoles a domingos y feriados, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, que recibimos al último ingreso, pero cerramos a las cinco. Los costos de ingreso son de adultos tres dólares y de un dólar para estudiantes, adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Es de un dólar. Agradecemos mucho la presencia de José, quien ha venido aquí a hacer este reportaje. Se les invita a todos y a todas para que visiten el canal de YouTube de José, que es Aventura Extreme. Revisen los videos, su contenido, pues, y se le agradece mucho a José por estar aquí en Tulipe y promocionar al Museo del Sitio de Tulipe y al Chocó Andino de Pichincha en la Reserva de Biósfera. ¡Suscríbete!